Un pelotero de tan solo 15 años de edad, llamado Exxon Martínez, brilla en el equipo de béisbol Las Brumas de Ginoteca, el cual tiene participación dentro del line-up como sub-18 de este equipo en el Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División Germán Pomares Ordóñez 2023. Primeramente gracias por la oportunidad y mis inicios empezaron desde que yo tenía 3 años. Mi papá me traía aquí al estadio y empezó todo como un sueño, como cualquier niño. Empezamos en nuestra casa, en una pared con una pelota y un guante y recuerdo que era más que todo como un pasatiempo. Pues yo he estado entrenando con ellos desde el 2013 y pues ellos han visto el desempeño y el desarrollo que yo he tenido y pues hasta ciertos momentos que me tomaron en cuenta. Pues es un honor jugar con ídolos, por así decirle, como Rafael, Juan, Michael, que han sido jugadores a los que he visto desarrollarse a lo largo de todo este tiempo. No, pues la verdad yo veo que ellos tratan de hacer su trabajo e igual yo con ese objetivo de hacer mi trabajo. Cabe mencionar que Martínez se destacó en la sexta semana de este campeonato como el bateador de la semana ante el equipo de Boaco, donde tuvo 13 turnos al bate conectando 9 hits, de los cuales 4 fueron dobles, impulsando 9 carreras y de igual manera anotando 9 carreras para así obtener en esta serie un abreje de 692. Pues es un honor ya que son 15 años los que tengo y destacarme de esa manera es muy significante para mí. Pues mi motivación principal es mi familia, sacar a mi familia adelante y hacerlos orgullosos. ¿Cómo te preparas día a día? Pues mi rutina normal y haciendo trabajo extra. Pues yo llego con el objetivo más que todo de ayudar a mi equipo y hacer las cosas bien. Mena desde el primer año en el que él me dio, pues me ha tenido una gran confianza, somos amigos y pues siempre me está dando consejos. Sin duda alguna, este joven pelotero se ha destacado de gran manera durante este campeonato y sus padres tienen el desafío de guiarlo por el buen camino para que sea un pelotero disciplinado dentro y fuera de los campos de béisbol. Mi motiva a mi papá, que es uno de mis pilares fundamentales, a mi mamá que es la que siempre me apoya desde la mañana. Pues me dejo destacándome, trabajando siempre fuerte para cumplir mis objetivos. Pues mi plan nuevo futuro es primeramente Dios que me ayude a conseguir una firma, seguirme destacando a nivel nacional e internacional y seguir apoyando a mi equipo. Pues que nunca dejen de seguir sus sueños y que no solo en este deporte, también se puede en otros deportes como el fútbol, el básquet, incluso el arte. Y pues que nunca dejen de luchar por sus sueños. Desde Genoteca les informó Mario Tejada.